Soy Fernando Díaz y ya nueva, hoy es 5 de octubre de 2020 y esto es La Contra Crónica. El viernes pasado, unas horas después de que la Casa Blanca anunciase que Hope Hicks, una de las principales asesoras del presidente, había dado positivo en el test de SARS-CoV-2, Donald Trump hizo público a través de su cuenta de Twitter, como no podía ser menos, que él y su esposa Melania también se habían contagiado en ese mismo instante, aparte del estupor por parte de los medios y la opinión pública. Lo último que esperábamos es que en plena campaña electoral, en la recta final de la campaña electoral, el candidato Donald Trump quedase fuera de juego, al menos temporalmente, para debates, mitines y demás. Pero bueno, ha sucedido. Pues bien, en ese mismo momento quedó interrumpida la campaña de Trump y el presidente fue trasladado a un hospital militar en Maryland para mantenerle en observación, un hospital en Bethesda, muy cerquita de Washington D.C. No es el primer mandatario en contagiarse. En los últimos meses, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, o Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, también dieron positivo y superaron sin demasiados problemas la enfermedad. En Alemania, recordemos, Angela Merkel se autoconfinó durante 12 días a finales del mes de marzo. Eso lo hizo tras descubrirse que había estado en contacto con un médico que dio positivo. Pero Johnson, Bolsonaro o Merkel son más jóvenes que Donald Trump, por lo que el riesgo de que la enfermedad se complique a su edad, Boris Johnson realmente podría ser incluso el hijo de, podría ser sin problemas, el hijo de Donald Trump, es bastante más joven. A Trump le pilla esto además en plena campaña electoral, a solo un mes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el día 3 de noviembre. Pues a falta de un tratamiento específico, que no lo hay para la COVID-19, el equipo médico que atiende a Trump se ha decidido a ensayar con él un tratamiento experimental, con un fármaco denominado Regeneron, que es un cóctel de anticuerpos diseñados artificialmente para fortalecer el sistema inmune. Regeneron se encuentra aún en fase de ensayo clínico y por lo tanto no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias, ni por las de Estados Unidos ni por las de ningún otro lugar del mundo. Pero hay grandes esperanzas depositadas en él y en tratamientos similares al Regeneron, tratamientos basados en anticuerpos. Pues bien, hoy en la contracrónica vamos a ver de la mano de Andrea Martos, que es bioquímica de la Universidad de Cambridge, en qué consiste este tratamiento y más, de manera más amplia, en qué consisten estos cócteles de anticuerpos y si pueden llegar a ser efectivos para combatir la COVID-19. Como os decía hace solo un momento, tenemos hoy, no en el estudio, ella está en Cambridge y yo estoy en Madrid, pero bueno, ya sabéis que Internet hace auténticas maravillas, maravillas técnicas que permiten que estemos en contacto y que vayamos a estar la próxima media hora, que tengamos una vez más en la contracrónica de Andrea. Andrea es una vieja amiga de este programa, estuvo por aquí hace unos meses hablando precisamente de este mismo tema, de las vacunas, ella es bioquímica por la Universidad de Cambridge, ella trabaja allí, de hecho, y bien conoce este tema de primera mano y además lo sigue de forma diaria, porque esta historia del coronavirus a los bioquímicos les ha dado en el centro mismo de su trabajo. Bien, pues supongo, Andrea, muy buenas, bienvenida de nuevo a la contracrónica. Muchas gracias, Fernando, encantada de estar aquí. Supongo que estarás al tanto de lo que ha pasado en Estados Unidos este fin de semana un tanto loco, porque el viernes Donald Trump, de manera completamente inesperada, es decir, podíamos esperar casi cualquier cosa en esta campaña, lo último que se contagiase coronavirus. Bien, pues lo dijo unas horas antes, una de sus principales asesoras, Hope Hicks, había avisado lo mismo, que se denunció públicamente a la Casa Blanca como tal, que se había contagiado, y a partir de ahí algunos, los más enterados, empezaron a acercar a las... Bueno, esta mujer está muy cerca de Donald Trump, y no siempre uno lleva la mascarilla cuando está en distancias cortas, especialmente en privado. Entonces es posible que lo esté. Y efectivamente informó que él y que su mujer, que Melania Trump, estaban contagiados. A partir de ahí, pues ya todo se volvió loco. En la prensa estadounidense no se habla de otra cosa, también en la de otras partes del mundo, porque no estamos a 3 de marzo, estamos a 4 de octubre. No, 5 de octubre, es decir, que queda menos de un mes para las elecciones, 4 semanitas, 3 semanas y pico, en lo que ya se puede dar por cerrado de este asunto. Bien, como decía antes, también se le está empezando a tratar, bueno, se ha empezado ya con las primeras dosis, de un fármaco que se llama Regeneron, del que tampoco se ha hablado mucho. De esto hemos tenido que esperar para que se contagiase a Donald Trump, porque aquí todo el mundo hablando de la vacuna, pero no se hablaba de los tratamientos antivirales, que en este caso es un cóctel de anticuerpos. Y hablando ayer con Andrea, pues me lo comentó un poco por encima y le dije, bueno, esto lo tienen que conocer los contraescuchas, tienen que saber de qué va esto y sobre todo las esperanzas que hay depositadas en ello. A ver, Andrea, cuéntanos un poquito de qué va esto del Regeneron, que yo he leído cosas por ahí, pero la verdad es que no me había enterado muy bien hasta que me lo explicaste tú ayer. Pues sí, Fernando, efectivamente. Primero una pequeña corrección, siquiera va respecto a la nomenclatura. Regeneron es la compañía que está fabricando este fármaco, no es exactamente el nombre del fármaco en sí, que tiene uno de estos nombres extraños, R, E, G, y una serie de números detrás. Bueno, espero que le pongan un nombre comercial. Sí, sin duda, sin duda. Es que esto está todavía en ensayo clínico, es decir, no lo encontraréis en las farmacias ni en los hospitales, no está, como os decía al principio en la introducción, no está aprobado por ninguna autoridad sanitaria. Es un conejillo de indias Donald Trump, nunca mejor dicho. Así es, efectivamente. Y bueno, aunque no queremos que nadie se contagie, y Donald Trump ni ningún otro, Donald Trump al menos ha tenido la suerte, entre comillas, de hacerlo, o de contraer la enfermedad, no en marzo, sino más bien en octubre, cuando muchos tratamientos ya están en fase experimental, en ensayos clínicos avanzados, en fase 3, y bueno, tiene esperanzas de recuperarse o de tener al menos terapias experimentales que aún no están aprobadas, no son como a principios de la pandemia, cuando siquiera sabíamos poco menos que por dónde atacar al virus, ¿no? Pero bueno, este evento nos da opción de hablar un poco de los anticuerpos monoclonales, que son ese otro gran grupo de fármacos que no son la vacuna y que se han dejado un poco de lado precisamente por toda esta carrera por conseguir la vacuna contra la COVID, siquiera porque es más fácil explicar o comunicar qué es una vacuna, porque esencialmente el funcionamiento lo conocemos desde el principio, está en el conocimiento popular, no así los anticuerpos monoclonales. Entonces, si te parece, vamos a explicar qué son estos anticuerpos monoclonales y en concreto qué es lo que le han dado a Trump, ¿no? Bueno, antes de nada una cosa, de los antivirales, llamémoslos así, es decir, la manera de luchar contra el virus una vez lo has contraído, se había hablado de dos. Uno era la hidroxicloroquina, lo recordarás mucho en el mes de marzo, abril, y el otro era otro fármaco llamado Remdesivir. Bien, que además de este último, Donald Trump se había convertido en un gran defensor. No es exactamente lo mismo la hidroxicloroquina y el Remdesivir que el rellénero en este, o como se llame, es decir, que estos tratamientos de anticuerpos. En absoluto son lo mismo, son cosas completamente distintas, pero ya que lo mencionas, merece la pena decir que, bueno, se escapa de lo que es exclusivamente la ciencia, pero es importante resaltar que hubo una campaña en torno a promover el uso de la hidroxicloroquina que se ha demostrado no solamente inútil, sino contraproducente. El Remdesivir efectivamente se aprobó como uso antiviral contra el SARS-CoV-2, pero, de nuevo, es escaso, es caro, es decir, tampoco es una solución ni medianamente aceptable para tratar a todo el mundo con ese antiviral. Pero la mayor diferencia, dejando completamente al margen la hidroxicloroquina, porque ya no debe ni formar parte de la conversación siquiera, pero la mayor diferencia que hay entre el Remdesivir y estas terapias que llamamos de anticuerpos monoclonales, efectivamente son las dos antivirales, pero la diferencia es que el Remdesivir es lo que llamamos una molécula pequeña y estos anticuerpos monoclonales son anticuerpos, son moléculas mucho más grandes. Entonces el tamaño, en este caso, importa, si me permites. Bien, ten en cuenta que nosotros, la mayor parte, ojo, que la contracrónica la escuchan bioquímicos también, la escuchan médicos y gente que entiende de esto, pero la mayor parte, como es natural, pues no sabemos mucho de qué va esto. Bien, antes de nada, cuando tú me dices anticuerpo monoclonal, ¿qué es un anticuerpo y qué significa monoclonal? Porque muchas veces leemos en la prensa y pasamos por encima como si supiésemos lo que es. A mí eso me molesta mucho, porque me gusta entender hasta la última palabra que estoy leyendo cuando leo un texto. Y esto de anticuerpo monoclonal, pues no lo entendía, por eso te llamé ayer, caray. Me querías saber exactamente en qué consistía. ¿Qué es un anticuerpo y qué es un anticuerpo monoclonal? Muy bien, pues por hacerlo con una metáfora muy, muy sencilla, los anticuerpos son los guerreros del sistema inmune. Si lo imaginamos todo como un campo de batalla en el que nuestro sistema inmune es un bando y el virus es otro bando, la metáfora tiene sus problemas, pero bueno, vamos a utilizarla en este sentido. Los anticuerpos son los guerreros que van a combatir a los virus que están en el bando contrario. ¿De acuerdo? Son unas moléculas que nuestro propio cuerpo es capaz de generar y que neutralizan, atacan a este virus, de manera que otras partes del sistema inmune puedan acabar con ello completamente. ¿De acuerdo? Entonces se unen al virus y así lo neutralizan. ¿De acuerdo? Si nos quedamos con que son los guerreros del sistema inmune, es más que suficiente. Y monoclonal, por no entrar en más detalles moleculares, es el nombre que recibe y es un tipo de anticuerpos. Entonces, esencialmente guerreros. ¿Hay anticuerpos biclonales y policlonales? Hay anticuerpos policlonales y monoclonales, efectivamente. Vale, perfecto. Pues ya más o menos creo que nos ha quedado claro lo que hace el anticuerpo en cuestión. Bueno, nuestro cuerpo fabrica anticuerpos, nuestro organismo, de manera natural, aunque en este caso los del Regeneron son sintéticos, los han diseñado en un laboratorio y a partir de ahí pues se los han inyectado en este caso a Donald Trump. Bien, lo que hace para que nos entendamos todos es que detecta el virus en nuestro cuerpo una vez nos lo han inyectado por una serie de reacciones químicas, lógicamente, y a partir de ahí lo neutraliza. Y luego ya el cuerpo se encarga de eliminar ambas cosas, el anticuerpo y el virus. Y nos quedamos limpios. Así es. Exactamente. Lo que ha hecho Regeneron y otras compañías especializadas en el desarrollo de anticuerpos es esencialmente copiar en el laboratorio el proceso que sucede de manera natural en nuestro organismo como tenemos que enfrentar una infección y es producir unos anticuerpos contra este virus en concreto. ¿Qué le han dado por ir al detalle? ¿Qué le han dado a Trump específicamente? Le han dado un cóctel de dos anticuerpos distintos. El primero procede ligeramente modificado de un paciente que tuvo COVID. Entonces, ese anticuerpo de entre otros muchos se aisló, se decidió que ese era el mejor por una serie de razones que no merece el caso explicar aquí y se escogió como uno de los anticuerpos que estarían en el cóctel. Ese es uno y luego otro de los anticuerpos del cóctel que son dos es un anticuerpo que se consiguió a base de inmunizar es decir, de inyectar el virus en un ratón y después aislar algunos de los anticuerpos que produjo y de nuevo de esos anticuerpos del ratón se escogió uno en concreto y se le hizo una serie de modificaciones químicas y estructurales para que fuera parecido o prácticamente igual a un anticuerpo humano de manera que el Trump le han dado esos dos anticuerpos uno que procede de un paciente que se infectó de COVID y de un ratón al que se inmunizó con este mismo virus. ¿Y en el ratón funcionó? Esta terapia de Regeneron se ha probado efectivamente en animales y se ha demostrado su seguridad y su eficacia estos son en estudios ensayos clínicos en animales y ahora mismo ya está en fase 3 y demuestra o parece tiene aunque publicarse los resultados pero los datos de los que se provee hacen que podamos tener cierta seguridad de que va por el buen va por el buen camino los datos son por lo menos esperanzadores y no hay grandes preocupaciones con respecto a reacciones secundarias que pueda desencadenar en los pacientes cuando se les da etcétera con lo cual tiene muy buena pinta Bueno en el caso de Trump además se dan cita algunos agravantes el primero es el de la edad tiene 74 años es un hombre fuerte a la vista está grande pero no deja de tener 74 años luego tiene otro problema y es que tiene sobrepeso también está a la vista que al parecer según se ha podido extraer de la experiencia clínica a lo largo de estos meses son dos agravantes serios si contraes este virus Sí efectivamente son dos agravantes serios y precisamente por esta razón que el hecho de que le hayan dado esta terapia experimental de Regeneron es importante por una de las características de esta terapia no en particular de la de Regeneron sino de todas las de su clase y es que si pensamos cuando te dan una vacuna la vacuna tiene un tiempo de acción que puede ser pues una a tres semanas hasta que efectivamente digamos hace su función de protección ¿verdad? Sin embargo en este caso de los anticuerpos la actuación es inmediata es decir que Trump que está en grupo de riesgo por obesidad edad de grupo de riesgo si efectivamente estos anticuerpos le funcionan la actuación será inmediata es decir post inyección inmediatamente y claro eso es muy muy favorable claro aquí es que quizá nos hemos estado mirando demasiado lo de la vacuna y resulta que quizá el tratamiento definitivo no venga a través de una vacuna sino a través de estos fármacos como este de Regeneron es decir esto de los anticuerpos que sea una cosa mucho más directa porque para la vacuna aún nos quedan unos cuantos meses eso en el mejor de los casos efectivamente de ahí que hemos comentado muchas veces en la contra que la carrera por sortear la COVID o por curarla no es una batalla de un solo jugador sino que son muchos al mismo tiempo y cada uno seguramente se acabe ocupando de un tipo de pacientes o un grupo de pacientes o un grupo de población en concreto con unas características específicas es decir eventualmente en teoría podría haber un fármaco o una vacuna que cubriese todos los casos pero eso está relativamente alejado de la realidad si lo bajamos al detalle molecular y de cómo eso se puede producir y es más esto tiene un impacto porque el hecho de que nos hayamos focalizado tanto en la vacuna y no en otros tratamientos como pueden ser estos de los anticuerpos implica que la capacidad de manufactura es decir cómo se van a fabricar estos anticuerpos o la vacuna en su caso se van a tener que divergir los esfuerzos porque claro si dedicamos toda la capacidad manufacturera de las compañías farmacéuticas a fabricar vacuna o aprobar vacuna qué vamos a hacer con los anticuerpos moroclonales va a haber mucha menos capacidad manufacturera para ese tipo de fármacos luego claro aquí la decisión ya no es exclusivamente científica o química si quieres sino también estratégica de qué cosas podemos probar qué cosas podemos fabricar con la capacidad que tenemos a nivel mundial si quieres pero aún así es muy importante y una pregunta más este tratamiento de Regeneron no deja de ser algo experimental y tanto el propio laboratorio como la Casa Blanca han insistido es un tratamiento experimental no se garantiza en ningún momento que Donald Trump se vaya a curar de esto cuando se dice experimental es hasta qué punto es experimental en qué fase de desarrollo se encuentra qué posibilidades tú como profesional del ramo ves que esto funcione bueno yo le veo bastantes bastantes posibilidades de que funcione la verdad de hecho a ver esto ya es es exclusivamente es una especulación sí es una especulación pero es posible que se aprueben antes tratamientos de anticuerpos monoclonales que vacunas o que se apruebe antes una vacuna pero en lo que se refiere a vacunar a grandes grupos de población y que algo que el fármaco probado en sí tenga un impacto real en grandes números de población es posible que se llegue antes a ese paso con los anticuerpos que con una vacuna y respecto a en qué punto está o a qué se refieren con experimental estos en concreto están en fase 3 es decir están prácticamente en la última fase o en la última fase antes de que se puedan licenciar o comercializar después siempre hay una cuarta fase que es una vez que se ha liberado el fármaco y ya se puede vender comprar etcétera es una fase en la que se sigue a largo plazo la seguridad de ese fármaco pero para el caso que nos importa que es el hecho de aprobarlo y que se pueda distribuir está en fase 3 que es la última fase entonces bueno podemos oír noticias relativamente pronto otra de las preguntas Andrea que todo el mundo se está haciendo yo por lo menos es si pongamos por caso es todo evidentemente especulativo como bien decías antes estamos a 5 de octubre todavía no se sabe si esto va a funcionar o no quizá el que escuche este programa dentro de 10 días cuando ya todo haya terminado dentro de 15 pensará caray no tenían ni idea hace 10 días es que no la teníamos estamos descubriendo este año de hecho es un año de grandes descubrimientos sobre todo en lo relativo a virología bien pongamos por caso que se cura que efectivamente el día 20 de octubre pongamos por caso cuando ya queden 13 días para las elecciones presidenciales la Casa Blanca informa oficialmente que está libre de virus etcétera en ese caso Donald Trump habrá quedado inmunizado es decir esos anticuerpos que se le han metido le habrán inmunizado como inmuniza una vacuna no y este es un punto importante esencialmente lo que hace la vacuna es enseñarle volvamos a la metáfora del campo de batalla que para este caso es ilustrativa la vacuna lo que hace es una manera de robarle los planos al enemigo y llevarlos a nuestro cuartel y decirle mira esto es lo que hace esto es lo que hace el bando enemigo y así hay que atacarles de manera que cuando viene el enemigo nosotros ya estamos preparados eso es la inmunidad de acuerdo lo que hacen los anticuerpos en este caso es decirles mira nosotros os proveemos de las armas para luchar contra ese enemigo pero no os explicamos cómo las hemos fabricado de manera que si el virus vuelve a venir la inmunidad que tengamos o no no dependerá de que nos hayan dado estos anticuerpos sino de que nuestro propio cuerpo haya sido capaz de generar inmunidad por sí mismo pero es un proceso completamente independiente de que nos den estos anticuerpos monoclonales es decir si nuestro cuerpo genera una inmunidad débil por alguna razón esa inmunidad seguirá siendo débil es independiente de que nos se administren estos anticuerpos monoclonales o sea que esto vendría a confirmar lo que me has dicho en muchas ocasiones de que nada sustituye a la vacuna que no porque claro hay gente pensando yo el otro día lo leía el sábado pasado lo leía en los comentarios de un periodo estadounidense que decían muchos pues si esto realmente funciona para qué seguir desarrollando la vacuna y gastando dinero en ella claro yo también me lo pregunté en aquel momento dije pues la verdad es que no está mal pensado si consigues desarrollar un fármaco que crea inmunidad una vez te lo han administrado para qué quieres la vacuna pues están gastando miles de millones de dólares hay ciento y pico vacunas en desarrollo algunas muy avanzadas claro el tema es que no inmuniza simplemente cura cura temporalmente es decir que si Trump el día 20 pongamos por caso y yo lo deseo vamos a ver por mal que a uno le caiga Donald Trump a mí la verdad es que no me cae ni mal ni bien porque no tengo el gusto de haberle tratado jamás pero vamos como ser humano que es pues espero que se recupere él y su mujer bien se recuperan podrían contagiarse de nuevo si no observan las medidas de precaución la distancia social la mascarilla y todas estas cosas bueno ahí ya entraríamos en el tema de si las reinfecciones son posibles o no es decir quitemos los anticuerpos monoclonales de la ecuación si una persona ha pasado el virus es capaz de volver a contagiarse de ese mismo virus bueno ahí hay como dos posibles vías una es el virus el mismo es decir en este caso se ha visto algunos casos no están del todo claros pero bueno parece ser que algunas reinfecciones podrían ser posibles de nuevo hay información muy parcial no podemos decir nada en concreto no hay suficiente información ni de lejos y la otra es si el virus mutase sustancialmente nuestra inmunidad quizá no sería capaz de adaptarse a esa nueva versión del virus luego eso sí sería eso sí sería un problema y aquí es donde entra otra de las ventajas de los anticuerpos monoclonales y es decir cuando nuestro propio cuerpo se enfrenta al virus genera anticuerpos mejores anticuerpos peores más útiles menos útiles etcétera digamos una una gran variedad por así decirlo sin embargo cuando desde el laboratorio Regeneron Eli Lilly AVI las 70 terapias que están ahora mismo en fase experimental diseñan estos anticuerpos específicamente desde el laboratorio se puede ingenierizar si me permites el palabra esos anticuerpos te lo permito Andrea yo a ti te lo permito todo incluso que te inventes palabras en castellano pero eso de ingenierizar tenemos una palabra se llama ingeniar ingeniar fantástico pues nada ingeniarse algo los ingenieros básicamente son gente que ingenia que gente con ingenio pues en 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 han ingeniado nunca nunca mejor dicho estos estos anticuerpos de manera que ataquen al virus en en distintas partes de la proteína S que es esta famosa proteína de la capsi del virus de la que oímos hablar más frecuentemente ¿no? es decir que desde el laboratorio se pueden diseñar anticuerpos que vayan a zonas del virus que más o menos independientemente de que el virus mute aún así estamos en un lugar seguro porque el anticuerpo sigue siendo efectivo mientras que en el caso de la vacuna es posible que no elicite respuesta inmune que sea capaz de sobreponerse a unas mutaciones del virus que es lo que pasa por ejemplo con otros virus de la gripe la gripe de invierno que todo el mundo conoce que el virus muta y no se ha conseguido desarrollar una vacuna que valga para todos los años siempre se habla de la vacuna de la gripe de este año precisamente porque el virus va cambiando pero las mutaciones del virus de la gripe son mayores que las del SARS-CoV-2 ¿no? según he podido leer sí así es así es pero te digo la dificultad de todo este de todo este problema del SARS-CoV-2 o en general de cualquier problema biológico es que son problemas complejos multinivel y en los que nunca nos movemos en blancos o en negros luego hay siempre que planear un poco para casi todos los escenarios algo tan sencillo como lo comentábamos antes el cóctel de anticuerpos uno podría pensar que más da que sea un anticuerpo que la terapia consista en un anticuerpo que en dos a ver a mí como paciente que más me da eso bueno pues algo tan sencillo como que si se trata de un cóctel de anticuerpos si hay que producir dos se puede proteger a la mitad de gente porque hay que utilizar esa capacidad manufacturera para hacer dos cosas distintas con procesos de purificación distintos etcétera etcétera luego es una decisión importante algo tan sencillo como cuántos anticuerpos van en esa terapia pero es una decisión industrial y política así es así es por eso te digo que es que el problema es científico de base pero una vez que tienes anticuerpos que son neutralizantes que esa es la palabra que son capaces de neutralizar al virus no todos lo son la decisión no es exclusivamente científica sino que la estrategia va más allá es a nivel industrial político institucional si quieres bien en esto de las terapias de anticuerpos que por lo que veo son muy promisorias hay alguna terapia de anticuerpos contra otros virus obviamente no contra este contra el coronavirus que nos atormenta pero sí por ejemplo que si yo estos que nos afectan con los constipados el rinovirus y todos estos ¿hay alguna terapia de anticuerpos operativa funcionando y que se administre de manera normal? No vamos a ver las terapias de anticuerpos son terapias caras de producir son más caras que las moléculas pequeñas como por ejemplo el rendesivir son más difíciles precisamente por este trabajo de ingeniería que lleva modificar al detalle cada una de estas estructuras y no cabe demasiado la posibilidad de hacerlas para algo como de repente gripe o cosas así se utilizan para otro tipo de enfermedades por ejemplo la psoriasis es una de ellas pero bueno es que el precio te doy datos de Estados Unidos el precio medio de un tratamiento de anticuerpos en Estados Unidos por año va de los 15.000 a los 200.000 dólares perdona luego tampoco es una cosa que digas se puede hacer contra cualquier enfermedad y luego precisamente por este tema del precio al final el 80% prácticamente de los anticuerpos licenciados se venden en Estados Unidos en Canadá en Europa luego cuando uno se pone a pensar en desarrollar una terapia de anticuerpos no es para cosas tipo gripe bueno recuerdo el año pasado cuando hace un par de años de esto te acuerdas que me contabas cuando estabas en eso de los venenos de serpiente porque una de las cosas que ha hecho Andrea a lo largo de su carrera que ha sido está siendo breve porque es muy joven pero intensa es que estaban desarrollando ella es una experta en venenos de serpiente los venenos de serpiente matan más gente de la que pensamos no evidentemente en Europa o en Estados Unidos pero sí en África y en lugares del tercer mundo recuerdas que me contabas que la empresa en la que estabas trabajando en aquel momento desarrollabais anticuerpos que neutralizaban las toxinas de los venenos de serpiente que me quedé ojiplático porque no sabía que eso se podía hacer y que era un vamos trabajabais con antídotos pero antídotos basados en anticuerpos la tecnología en principio es la misma efectivamente la tecnología es la misma a lo que yo me he dedicado estos últimos cinco o seis años es al trabajo con anticuerpos monoclonales a la ingeniería de anticuerpos monoclonales en varios contextos y uno de ellos es efectivamente el desarrollo de terapias anti envenenamiento de serpiente y la tecnología es exactamente la misma por eso es una tecnología muy madura muy potente y muy poderosa y se puede utilizar tanto contra virus por ejemplo como en el caso de toxinas presentes en los venenos de serpiente y el mecanismo es esencialmente lo mismo en lugar de llamar virus al enemigo lo llamamos fosfolipasa 2 que es una toxina muy importante en el veneno de la cobra escupidora de Nigeria por ejemplo entonces pues bueno se ingenian anticuerpos contra esas contra esas toxinas en concreto en lugar de la terapia actual que bueno por no entrar mucho en detalle es un tema es un tema distinto que consiste en inyectar o inmunizar caballos con estas toxinas y que sean los caballos los que producen los anticuerpos y después esos anticuerpos se separan y se dan a los pacientes pero bueno eso tiene aunque ha sido una terapia exitosa durante más de 100 años ahora que necesita la tecnología eso se puede mejorar bueno a mí me parece una tecnología fabulosa y creo que promete bastante de cara a las próximas décadas es decir que hay muchas cosas que no se podían tratar hasta el momento o que tienen unos tratamientos mucho más complicados que a través de esta nueva tecnología de anticuerpos que está como vemos empezando de hecho se está aplicando incluso en áreas como los envenenamientos y demás bien esto yo lo veo todo perfecto pero algún problema tendrá algún defecto tiene que haber algo malo en toda esta historia porque si no estaríamos casi casi ante algo sin fallos y eso no es posible todo tiene una parte oscura una cara B el relleno en estas terapias de anticuerpos tienen cara B ¿cuál es esa cara B? bueno tienen cara B de nuevo porque cualquier decisión después de que pase el estadio exclusivamente científico científico tiene consecuencias estratégicas o políticas que hay que decidir y luego tiene problemas desde el punto de vista científico que vamos a ver ahora entonces bueno el primer uno de los problemas importantes que tiene esta terapia o este tipo de terapia ya no hablando exclusivamente de la de Regeneron es el caso del coste el coste pues se entiende que va a ser elevado relativamente elevado y eso hace que en torno o acerca de la accesibilidad de esa terapia pues bueno haya partes del mundo que no sea tan fácil acceder a ella entonces eso es una luego la segunda es el caso de los anticuerpos o de la terapia de Regeneron sabemos que son o que están dando resultados bastante positivos en caso de pacientes o asintomáticos o con síntomas leves que si te fijas es esencialmente el caso de Trump por lo menos de la información que disponemos ya veremos como está dentro de una semana hoy según parece bueno hubo ayer un pequeño lío porque lo he estado siguiendo por el Wall Street Journal y al parecer les dijeron primero que estaba fatal luego él salió diciendo que estaba no estupendamente pero que estaba bien es decir yo no sé si es que la prensa está deseando o haciendo votos por malas noticias relativas a Trump o que directamente la Casa Blanca se la jugó pero bueno aquí estamos hablando de ciencia no de política la política ya tenemos el resto de la semana para hablar de ella pues continuar porque lo que nos estás contando la verdad es que a mí por lo menos me está gustando mucho pues bien esencialmente cuando se diseñan los ensayos clínicos no se diseñan ensayos contra o referidos a un grupo de población específico se intenta que sean lo más abiertos posibles para cubrirse la mayor parte de casos o el mayor número o el mayor espectro de casos posibles y estar así más seguros los resultados entonces en el caso de Regeneron tienen dos dos líneas de ensayos clínicos una con pacientes asintomáticos o leves y otra con pacientes severos de la de pacientes severos todavía no sabemos nada de manera que puede ser que no sean suficientemente potentes para tratar casos severos no lo sabemos puede que sí puede que no no tenemos información pero parece ser según los ensayos los datos de ensayos clínicos que para casos asintomáticos o leves sí que son prometedores luego esta es una cosa que hay que tener en cuenta no son a día de hoy con la información que disponemos para cualquier tipo de caso luego habrá que ver qué información nos dan estos ensayos ¿verdad? claro es que aún todavía es que está empezando así es no hemos pasado por algo fundamental que es la experiencia claro de hecho por eso precisamente comentábamos antes que después de que un fármaco se licencie estos relacionados con la COVID y todos los demás pasan a una a la llamada fase 4 de ensayos clínicos en la que se monitoriza la seguridad durante un periodo de tiempo mucho más largo es decir no solamente unos cuantos meses en este caso es más corto por esto de la urgencia sanitaria mundial sino durante años para ver que efectivamente no nos estamos dejando casos de manifestaciones o defectos secundarios severos sin cubrir luego eso también se tiene en cuenta pero quizá más importante que para qué grupo de pacientes va a ser efectivo o no porque tenemos estamos hablando aquí de un escenario en el que hay múltiples jugadores es lo que se llama mecanismo de potenciamiento dependiente de anticuerpos vamos a llamarlo ADE yo ahora os explico lo que lo que significa esencialmente lo que hace el anticuerpo contra estos virus es unirse a esta parte de unirse al virus y reclutar a otros elementos del sistema inmune para que destruyan el conjunto entero ¿de acuerdo? ese es el mecanismo y así es como tiene que funcionar ¿qué sucede? si el anticuerpo no es del todo bueno o no se ha generado debidamente no se une a este virus con la suficiente afinidad hay sencillamente cuatro factores no vamos a entrar mucho en ellos pero vamos a quedarnos con que si el anticuerpo no es muy bueno y no es capaz de neutralizar con fuerza a ese virus lo que puede desencadenarse es este mecanismo ADE y es sabemos que el virus entra a las células para infectar a través de este receptor ACE2 lo que pasa con este mecanismo es que abre una puerta de atrás a la entrada del virus a otras células de manera que nosotros administramos el anticuerpo y lo que sucede es que en lugar de neutralizarlo lo estamos metiendo dentro de un caballo de Troya que va a entrar a las células y las va a infectar todavía más entonces claro esto es un problema un problema gordo además efectivamente no es no es algo que haya que es decir si el anticuerpo si está bien hecho si está bien diseñado si está bien la concentración es adecuada es específico como debe ser esto en principio no sucede de acuerdo pero es uno de los factores que en los ensayos clínicos se tiene muy muy en cuenta de hecho si recuerdas con la vacuna de AstraZeneca hace un par de semanas o así se frenaron los ensayos clínicos porque había habido un caso de reacción severa grave que luego se vio que no tenía esencialmente nada que ver con la vacuna en sí pero uno de los ejemplos o uno de los casos que se valoró de por qué se podía haber producido esa reacción adversa severa era este caso de ADE de respuesta ADE y es que claro si todo el objetivo de la terapia es neutralizar al virus para que nuestras células lo destruyan y lo que estamos haciendo por otro lado es unirnos o meter al virus en una especie de caballo de Troya que después infecta a las células todavía mejor menudo pan con unas tortas como decimos en España hemos hecho un pan con unas tortas efectivamente de cualquier manera aquí creo que lo mejor es no agarrar el virus vamos antes de tener que ponerte anticuerpos o tal lo mejor es mantenerte libre de virus en la medida de las posibilidades tratando de mantener una vida lo más funcional posible y eso parece ser que Donald Trump lo decía el otro día un reportaje en el periódico The Atlantic no lo tenía muy en cuenta según se ha podido vamos he podido comprobar y hoy todos los lectores de ese artículo por parte de los que conocen bien su círculo privado sus viajes etcétera ha viajado mucho en los últimos dos meses porque ha tenido que andar de aquí para allá por el tema de la campaña electoral el final de las primarias la nominación etcétera y al parecer no se cuidaba demasiado este hombre era exactamente lo que no había que hacer esencialmente con la información que disponemos podemos decir que es un poco o vamos a llamarlo lotería en el fondo la explicación es que depende del fondo genético de cada uno como cada uno responda a la infección del SARS-CoV-2 pero bueno dentro de esta lotería por simplificar el término de fondo genético uno puede coger y esto se ha documentado ampliamente puede contraer esta enfermedad tener unos síntomas relativamente leves quizá un principio de neumonía y ahí acaba todo y después tener una recuperación penosa y terrible porque los efectos secundarios del organismo recuperándose a esta infección son duros y son penosos para el cuerpo en sí mismo o al contrario tener unos síntomas mucho más graves mucho más agresivos y que el proceso de recuperación o el largo plazo de la COVID sea más benigno para nuestro organismo luego puede ser que en fin siquiera por eso yo me cuidaría muchísimo de contraer el COVID sea Trump o sea el vecino de tanto y esto es importante insistirlo es decir no debemos confiar no es que hay cura y como hay cura pues entonces ya estamos libres de no tomar ninguna precaución no caballeros primero no tenemos cura todavía y segundo cuando la tengamos las enfermedades la mejor manera de luchar contra ellas es no agarrarlas no hay mucho más es decir es como el mejor modo de no tener un accidente de automóvil es no correr con el automóvil en cuestión pues lo mismo no es exponerte innecesariamente luego eso sí está bien que desarrollen una vacuna y esperemos que llegue pronto lo mismo que haya tratamientos antivirales como este de los anticuerpos que no se ha expuesto de manera magistral hoy Andrea la verdad es que ha sido un gusto escucharte yo parte de la historia ya me la conocía porque me la contaste ayer pero vamos espero que al resto de la audiencia le haya gustado porque en este caso yo he actuado como audiencia hoy he sido un contraescucha más de la contracrónica porque nos has dejado esto la verdad bastante claro da gusto poder hablar con alguien que sabe del tema y sobre todo que sabe comunicar todo lo que sabe que es mucho en el caso de Andrea sobre todo esto de los anticuerpos sabe bastante porque ha trabajado con ellos mucho tiempo bueno Andrea pues hemos llegado ya al final del programa de hecho nos ha salido larguísimo pero merecía la pena muchísimas gracias por estar hoy con nosotros espero que que te haya gustado y que hayas estado a gusto una vez más en la contra pues sí por supuesto Fernando muchas gracias a ti y espero que sea de interés para todos los contraescuches a ver si este mismo mes sabemos más en octubre acaba de empezar el mes así que quizá termina curándose Donald Trump yo espero que así sea y podemos hacer otro programa pues sacando conclusiones de este tema respecto a la vacuna de AstraZeneca creo que la quieren tener en diciembre ya operativa así que bueno se les ve muy optimistas no sé tú cómo lo ves de hecho AstraZeneca está en Cambridge si recuerdas que hay una tiene no sé si estará la central allí pero desde luego tiene un laboratorio gigantesco cerca de donde tú estás ahora sí sí efectivamente efectivamente así es el es el caso y bueno a ver en el fondo la vacuna de AstraZeneca pues tiene muchas muchas posibilidades de aprobarse pronto yo soy un poco más no lo llamaría pesimista pero un poco más cauta respecto a los a los tiempos mi mi percepción es que podríamos hablar de vacunas a más operativa obviamente grandes grupos de población o grupos de población significativos más hacia la primavera porque de nuevo si se aprobase este diciembre tienen que hacer lo que es el proceso de aprobación general y aunque la manufactura ya está en proceso pues bueno no no sucede esencialmente de la mañana a la noche con lo cual yo le doy unos cuantos meses más y esencialmente pues esperar se está haciendo el avance en este campo está siendo absolutamente espectacular tanto en terapias antiportes como la vacuna y bueno para mí es más que motivo de celebración bueno para ti y para todo el mundo para todas las buenas gentes de este planeta que son la inmensa mayoría muy bien pues con esto ya vamos a terminar porque nos ha salido un programa un poquito largo anormalmente largo pero en fin creo que merecía la pena así que muchísimas gracias Andrea por acompañarnos hoy muchas gracias a ti Fernando y entre tanto pues yo ya me voy despidiendo también me despido de todos vosotros hasta mañana que será día 6 de octubre y estaré aquí pues como para comentaros algo y algo necesariamente interesante muy bien queridos amigos hasta mañana